Es muy difícil ver A ver ¿El qué? ¿Qué pasa? Anda, que me atacan ¿Quién? Yo no estoy atacado, eh Bueno, estamos en directo Hola y bienvenidos fans de LV Games Soy LVTOS aquí en No Man's Sky Ah, es verdad, vienen piratas Piratillas, los mismos que a mí Te le echamos la mano, ¿no? Sí, sí, voy, voy Uy, espera, que te estoy dando a ti Sí, un poco A ver, me da miedo usar el lanzaguetes A ver, porque Yo lo uso Si el lanzaguetes mete unos cepinazos Que flipa A ver, no sé si el lanzaguetes Yo tengo el lanzagranadas este Vale, bueno, a ver Cosas importantes Hoy no está Josema, ¿vale? Porque tiene ríos de la comparsa Así que hoy lo que vamos a hacer es Brian y yo vamos a hacer la misión del huevo espacial, ¿vale? Para ello lo primero es venir Completar el último motor que nos falta Que es el de Merilio En el anterior episodio yo conseguí el de Cadmio Y ahora vamos a hacer el de Merilio Que es eso Ya vas a un planeta de color verde Que es donde yo pillé el carguero Entonces ven por aquí Sígueme Y a ver dónde Dónde hay Cadmio Necesitamos como 250 de Cadmio De Merilio De Merilio Y estos planetas pasajeros ¡Uy! ¡No me dispares, tío! Y me he equivocado de botón ¡Jolín! Que me tumbas Que casi me destruyes ¿Te he dado? Sí Me has quitado el 90% de la vida Hostia ¿El solo de escudo? De la nave De la vida de la nave ¡Ale! Ah, por cierto He echado reformas en la base Vale Luego si eso Iremos A ver Mmm Que planeta más raro Yo voy a aterrizar aquí Aterriza cerca Y así vamos juntos Eh... Depósito de oro ¿Vienes? Merilio Encontré Merilio Sí, sí No tiene que costar mucho Vale, vamos a separarnos Así cubrimos más terreno Porque como necesitamos cada uno Unos 250 Deben de ser unos dos Tengo Tengo la mejora De que se acomodas de esto Ah, yo aún no Eh... Para eso me hacía falta algo Me hace falta aún Comprar una cosa No, pero da igual Saca tú lo tuyo Y saco yo lo mío Es que justo aquí al lado Hay otro, Ángel No te preocupes Y total va a haber un montón Ya saqué yo también Uno de oro Que hay por aquí El oro y la plata Realmente al final No valen para tanto Eh... Yo... Uno pensar... Uno pensaría que es Parte del nexo Del gran comercio Pero no Que por cierto Devuelve al carguero Para la misión De la fragata De investigación A ver que Que me ha sacado Te traen cosas Si que es verdad Que en el vídeo Que vimos Te trae como Cuatro millones Cada vez Porque son Naves de nivel alto Pero no Normal te trae Un poquito De algo Pero muy poquito Tienes que comprar Demasiados Demasiadas fragatas Vale Me estoy tan ciego Que un poco más Y me come El depósito De Merilio A ver Oro No Aquello es un monstruo Hay pelo Cuidado que hay pelotas Voladoras Asesinas ¿En serio? No sé Me ha parecido Una pelota por ahí Mira Te veo allí Merilio Jolín Ah mira El Merilio allí Vale Voy para allá Te lo he dicho Que aquí había otro No No estoy Bueno No sé El mío El tuyo está como Arriba de la montaña Hacia el norte Yo estoy directamente Encima de uno Si si Pero extraelo Y ya está Cuando tengas eso Dos cincuenta Quinientos Te fabricas el motor Ay bueno Pero para fabricar el motor Hace falta lo otro Eh ¿Cable? Los Si Los circuitos De cableado Ah yo eso lo dejé Ya preinstalado Ah yo Yo no Paso un momento Por la A ver Tengo pasta Paso un momento Por la Por el sitio Este Ya está Voy a intentar Investigar bien Como hacer Lo de Lo de la La botánica Porque eso es como Un montón de dinero Todo el rato Tienes que Tienes que investigar Sí Para plantarlas Pero eso Veré a ver Cómo hacer Para Para tener Un bonito jardín Porque eso es Cada día que lo recolectes Es un montón de dinero Que al final es eso La forma más óptima Es Con la Con las misiones Pero bueno Solo 75 Me hace falta otro Oro Oro Anda Sal ¿Qué es esto? Pero ese va a ser el tuyo ¿El qué? No sé Cogí una cosa Que es una fisura Lumínica O algo así No sé para qué vale ¿Da pasta? Mil Qué poco Entonces guárdalo Las cosas que valen Mil Mil y poco No están hechas Para venderse Un ejemplo son Que por ejemplo Los huevos estos Son muy valiosos Los huevos del este Y valen mil Eh Pero me marcó Una zona verde ¿Lo has marcado tú? Puede ser Así como un cuadro verde Fisura lumínica ¿Pero qué era? Sí, eso lo he marcado yo Eso lo he marcado yo Ah, vale Si es verde es mío Si es amarillo Es por descubrir Me gusta O sea, me gustan un montón Las torres estas De código lioco ¿Qué hay ahí? Ah, vale ¿Sabes para qué sirve esto? ¿Para qué? Decoración Bonito Bueno, ¿es bonito O es muy feo? Bueno Estos planetas Pasan que son Siempre así Muy inhóspitos Para que vengas Cojas el emeril Y te largues Probablemente Están preparados De antes O sea Que no sean Completamente aleatorios ¿Vas en la nave? No Ah, que te he visto Como yendo muy rápido Ah, es el 10 para Poner un salto Es que literalmente Ángel Tengo una línea De esos trajes enteros Necesitamos una persona Para jugar al paintball Mañana por la noche Jueves a las 21.30 Joder, corey Son unos 25 euros Buah No quiero gastarme Para esta ¿Peteje llevar traje? No Te lo dan todo ahí A las 9 y media Que un juega Pimbo a las 9 y media Un jueves Un jueves Salimos desde Mislata En coche Y ha vuelto Supongo que podemos Acercarte a Quart Da por hecho Que voy a ir Vienen Carles Josemi ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? Coño A ver el El croma, tío ¿Qué problemas da? Y el resto de la gente No le conoces Uf Nunca he jugado a paintball Es que a lo mejor Me muero un poco Buah, es que he jugado A paintball de noche ¿Sabes? Sí, sí De noche Claro, es verdad No vamos a ver Ni Dios Buah, pero que duele Un montón eso Que a la mañana siguiente Tengo que irme con Marta Creo que lo voy a decir Que sí Fíjate Papá, mamá 25 euros Regalo de cumpleaños Me he dejado los piños Ay Es que el depósito más cercano Estaba muy lejos Buah Si voy a otro sitio Igual te decía yo también Pues no No he comprobado Si me quedaba Si me quedaba Combustible en la nave Para llamarla Pero no sé lo que te he dicho Ángel ¿El qué? Que si hubiera más sitio Que yo me he apuntado contigo Así que No sé Ahora le diré algo No Es que no lo sé Tampoco apete A ver si te han dicho uno Es porque van a ser Tampoco apetece mucho Sí, serán impares Lo que sea A ver si tú no vas a ir Yo tampoco voy a ir Sabes, no conozco ni al Ya, ya Oye, una pregunta Yo te puedo pasar Espérate, espérate No taladero es eso Que a ti te da más Y luego me lo pasas Supongo Claro Se imagino Pero me faltan Me faltan 60 Si luego me falta algo Ya me lo pasas tú A ver Yo he pillado En Dos Cuatro Quinientos casi Pues Yo con este termino Podemos irnos Déjame comprar Los paneles de cableado Y Mientras tanto Salte ya al espacio A ver si te dice A ver si te sale Lo de la nave extraterrestre Que te cuenta Lo de Lo de tal ¿Sabes? O sea Te tiene que salir Un extraterrestre Que te dice Que te dice Tal Tienes el huevo No sé qué ¿Te ha tardado un rato? Es instantáneo Le das al O sea Le das al espacio Vuelas con el espacio Entonces de pronto te dice Objeto extraño encontrado O sea Le das al espacio Y entonces te dirá Detente Hay un objeto extraño Y te Y te Te paras Y ya está Espérate Porque me acabo de acordar De que no instalaste los paneles De que no instalaste los paneles No Pues tengo un base No, si está Porque mi idea es Cargarme el otro motor A ver si Aprovecho ¿Sabes? ¿Puedes ver El El directo Si se oye bien Porfa No puedo Me explota el ordenador Mal Sorry No, pasa nada No da para tanto ya Tres paneles De sombras Tres ¿Tres son? ¿No son cinco? Si Pero yo tengo dos Delante Me va a dar ¿Cuándo no puedo volver a casa? Porque me carga el otro ¿Sabes? Me va a dar la pasta justa Pues ojo Que José Siempre puede llamar a la anomalía Que al final está bien Para que te atrapa A ningún lado Pero Pero piensa que José Que José Que José Toma Ángel Si tú no tienes pasta Yo te la compro yo Toma Tengo Tengo 600.000 Bueno, vale Te acaba de dar dos paneles Si, si Vale, vale Me compro los otros tres Si te acaba de dar los cinco paneles Ah, pues vaya Eh, no Este no me Ah, vale Este es el de las misiones Si, ya he visto Las cojo Se llama Tío Le doy medio millón Y si lo guardas ¿Sabes? Las misiones estas Dan poquísimo No valen para nada ¿Qué misiones? Las Estas de matar De esto no vale para nada No te dan nada nunca Yo que sé Es que Para lo que te da Enanitas y de esto Es que no merece ni la pena Eh, vale Vale, pues Vamos a construir esto Vale, voy a buscar la nave A ver si me salta La mierda esta Te debería saltar Pero antes voy a mirar El esotraje Motor de merilio Ayer me salió una nave Con 50 espacios Y clase bello Digo Que había mejor ¿Sabes? Jolín Yo todavía tengo la primera De todas Se llama palabra radiante Pero me salió para intercambio Para comprar A ver, a ver Y es que es eso No tengo No tengo millones Entonces ¿Para qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo llamar A mi carguero? No se puede curvar El carguero aquí Ah, porque como el este Es verde Ah, pues no puedo llamar Al carguero Qué chunguete Que no puedo llamar El carguero aquí Pues me voy a poner La vista En tercera persona A ver si te sale Lo de la esta Y nos vamos ya ¿Tú la llevabas encima O lo dejaste el huevo en la nave? La semilla La llevaba encima La llevas en inventario Sí Un huevo del vacío Pues eso Le das espacio Te vas como volando Y entonces en un momento Te irá Eh Cosa No sé cómo es Te dirá eso Una comunicación entrante O algo así Te paras Y te aparece delante Una nave gigantesca Ah, ahora mismo Que es un bicho Orgánico Pues ya está Y ahora eso Le dices que sí A todo Y te marcará un sitio Vamos a ver si el sitio Es el mismo Para ti y para mí Porque si no es el mismo Es una mierda Porque tenemos que ir a diferentes sitios Pero si es el mismo Bien Ah, te digo ¿Cómo sé cuál es el sitio? Eh Ahora si abres el mapa galáctico Hay un sitio marcado Con un huevo Y a ese sitio Solo se puede ir Con el motor De iridio Vale Yo lo tengo en Oculomés A ver Espera Que aún no lo Que aún no lo he visto Espera Voy para allá Es que no tengo Tienes Te queda Te queda Hacer la curvatura Si te digo Que las acabo de gastar Todas Has ido al Oculomés ¿Ese? No Voy ¿La tienes ahí? Eh No Espera O sea Yo tengo que hacer la curvatura En mi carguero Voy en un momento Y lo Y lo pillo Es que en este sistema No puedo Voy a donde está mi base Normal y ya está De hecho Voy a tu base Como total me da igual Voy a tu base Que no lo sabía Pero los Los inventarios Se comparten O sea Inventarios De Carguero No O sea En el carguero Yo he instalado Cajas Cajas fuertes Y lo que hay En las cajas fuertes Son las mismas Que hay en tu base A ver Bueno pues yo voy tirando Para Oculu No sé qué Y así eso Pide la anomalía Sí No espera ¿Cuál es la nuestra? Aqualandia Radiolandia 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 Aqualandia es ¿Cómo voy? Uy no me deja ir ¿Sabes por qué no Agualandia no Ángel? ¿Aqualandia qué le pasa? Pues porque es un Un sistema de solo agua Coño ¿Por qué no me deja ir? Eh pero yo quiero una base En el agua ¿Por qué no puedo ir? De grupo Radiolandia Descargando datos No me deja Voy a ir a mi A mi propio este No sé por qué no me dejaba Hola Qué guapa Estás a terminal Tú Todo en negro y rojo Hostia Pues no está tan guapa No soy una mierda ¿El qué? Ah no Que está reventada Hostia Que ha habido movida Tú Ángel ¿En Radiolandia? No En Radiolandia No En donde me he venido ¿Que de dónde te has venido? A No No sé O algo así Ah pero que te has ido ya Al planeta este Sí Si te lo he dicho Que iba tirando Ajá Uh feo No me has avisado ¿Te ha avisado? ¿Qué me vas a avisar? De hecho voy tirando Y tú Vale Vale Ah Necesito oxígeno Hostia Como voy yo de oxígeno Tío Uh No me queda Tengo un Joder Es que aquí Centinelas Pero escúchame Aquí se has liado Pardísima Tú en esta estación ¿Pero en qué estación? Una que me he venido ¿Que se ha liado Pardísima? ¿Cómo? Que está Todo reventada ¿En serio? Sí, sí, sí O sea Es una estación De esto Espacial Que está reventadísima ¿En serio? Que raro No tengo el pasearlas Tío Nivel 3 todavía Nadie Es que no sé bien Cómo se consigue Leí que se hacían Misiones ¿Qué es eso? Ahí O dos Si es que me tengo que hacer una de esta mierda antimateria Es que si no No puedo Piga la anomalía O no estás entonces en el mismo lado Ah, vale Es verdad Puedo pillar la anomalía Vale, vale, vale Pues voy, voy, voy Ay, pues si lo sé Viajo directamente Y no paso por aquí Está todo reventada La base, chaval Y esto se podrá reparar ¿El qué? La base está No sé Espera que Que voy ya Que voy ya ¿Eh? Oh, link Con el cromita Pero bueno Señores Digo Está abandonado Voy a pegarle Un tirito A ver qué pasa Y me saben 50.000 Es que para qué disparas Es que de verdad Yo no entiendo Ya, tío Pero da igual Está abandonada Dispara No, no dispares No tiene ningún tipo de No, no sé Tú verás Vale El sistema de la piña colosa Yo soy como Josema Ya, tío No tiene ningún sentido Está abandonada Disparo Y si no está abandonada Te llevas una mierda No, no Defiende Defiende a la gente Está abandonada Del todo Vale Ay, espérate Si no he mirado Si este es mi sitio Ah, pues sí Sí, sí Tenemos que hacer el huevo En el mismo sitio Uy, pues menos mal Vale Ahora Escucha, Brian Ahora Vamos al registro Vas a la misión del huevo Y te dice Sí, la llama el huevo vacío El huevo vacío Busca un módulo específico En este sistema Examina el huevo del inventario Para educar sus necesidades Y si vas al huevo El huevo dice Al tocarlo conjuna Una poderosa visión De un mundo Asolado por potentes anomalías Y extraños colores Tenemos que buscar Un planeta Con potentes anomalías Y extraños colores En este sistema Entre los que haya Hay que buscar uno Con potentes anomalías Y extraños colores Entonces De los planetas que hay aquí ¿Cuál te parece el de color más raro? A ver Creo que tiene que ser uno Que tenga Excita Como mineral A ver ¿Qué otro hay? Es que en este momento Solo veo dos Mira Vale, 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 vale Perfecto, perfecto, perfecto Brian, ya lo tengo ¿Ven dónde estoy yo? Voy Ahora el huevo Dice Que quiere que vayamos A las coordenadas Más 18 Menos 98 Entonces Eso lo tenemos que hacer Viendo los números de la nave Como si fuese el Minecraft Entonces Más 18 Es ir En esta dirección Vale, sí, perfecto O sea Cuando eso Ven dónde esté yo Pero hay que ir a menos 98 También Más 18 Menos 98 Sí, estoy yendo bien Estoy viendo bien Parece que estoy yendo Un poco despacio Pero bueno Nos va a llevar un rato Nos está yendo bien Del todo Porque eso Porque esto Estás en menos 100 Y algo, ¿no? Eh... Sí Me ir a menos 98 Vale, sí A ver Me he salido fuera Para ir más rápido De momento Me meto en la atmósfera Pero prefiero pillar Primero una coordenada Y luego la otra Es que aún queda Es que aún queda mucho Vale, más o menos ahora Más 6 Menos 133 Sí que es verdad Que me he desviado un poco A ver si puedo Corregir rumbo Esto es 98 Esto es 98 Vale, yo estoy en 14 ¿Este es en 98? Ahí está Ahí está Muy bien Está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, no, he cometido un error, me he ido demasiado a la... Me he ido muy mal Ah, creo que me he perdido un poco Jolín Vale Vale, a ver, estoy en menos 98 ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? El más está hacia allá, ¿no? Hacia el norte Vale Sí, el norte es el más 18 Y el otro es el este, ¿no? Así que... Yo debería llegar... Si eso salte... O sea, ya estoy llegando Así que salte y desde arriba puedes ver directamente donde esté yo Uh, más 20, me lo he pasado Vale, sur, vale, vale, vale Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Lo tengo Puedes salir y venir donde estoy yo ¿Todo esto es agua? ¿Todo esto es agua? Pues tiene que ser aquí ¿En la islita dices? Sí, apagamos en la islita... No, no es... O sea, no es aquí, pero... Se te llega desde aquí Ojo que aquí hay centeneras enloquecidos, ¿eh? Con el... Si le das al escáner te dice también las coordenadas, ¿eh? Ostras, ¿qué es aquello? ¿Sabes, Ángel? ¿Sabes, Ángel? ¿Qué sabía en el agua? No tiene por qué ¡Ojo que voy! No, o sea, es como una especie de templo Es como una especie de... Lo que se ve es una especie de... de... de templo ¡Oh, oh! Hostia, que aquí... Que sí, que hay mucha centinela, ¿eh? Vale, Brian Eh... Vale Vamos a rondar, ¿vale? O sea, como es más 18 menos 98 Tiene que estar en algún lugar de aquí Podemos nadar y buscar a ver dónde Vamos a separarnos El primero lo encuentre y avisa al otro Es una especie... O sea, lo vas a ver Es una especie de construcción Creo que es eso que has encontrado Creo que es eso que has encontrado No, yo estoy viendo una cosa de más especial atrayente Que no sé lo que es No, esto es un... esto es un... esto es un animal ¿Qué es esto? Eh, una reliquia sumergida, tú Al lado tuyo, Ángel Oh Oh, oh, opa Que hay un pez gigante No, 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 no Es que el pulpo ese No, no es un pulpo Hay vida submarina aquí abajo O la sirenita Solo que la sirenita Sebastián no te quería matar Pero, ¿puedo matar a este bicho? Con cuidado lo mato, la verdad El cristal no es un furo, sabe? ¿Puedo? O ya O ya Tecnología es recarga Tecnología es recarga Ya me tengo que ir Paso a este sitio A ver Joder Menos 18, noventa y ocho Recuerda que con el escáner Ves el Ves la exposición Puede ser aquello Que puede ser tantos planetillas de estos O sea, cuantas islitas Me da mierda el planeta que nos ha tocado para esto También te digo Ay, que más fisio Que se me olvida que hay que respirar Ya, yo no sé por qué, yo soy una pelota de energía Pero bueno ¿Pero qué es eso? Es un sireno Cuidado, no te vayan a A sirenear Me estoy alejando Es que ponen 18 puntos interrogantes ¿Sabes? O sea, que no es 18 Claro, claro, claro Evidentemente No te dice dónde O sea, y no es pequeño ¿Sabes? ¿Pero está bajo el agua? Es una isla entonces Que no lo sé O sea, es una construcción No puede estar bajo el agua Creo yo ¿Estás seguro? Yo creo que bajo el agua no va a estar Puede ser Pero yo creo que bajo el agua no va a estar Hostia, me ha mordido algo, tú Cuidado que hay peces chungos, eh A ver, esa casi ya lo ha matado Yo creo que va a estar ahí En esta isla grande Va a estar ahí seguro Especime atrayente Ese es el pez de la hostia Eso tiene un árbol O sea, hay colgando unas cosas guays Pero si coges unas cuantas Aparece un pez de la hostia O sea, hay núcleo Adal Que vale 92.000 cada uno 100.000 cada uno está muy bien Sobre todo porque hay varios Pero claro, hay un pezón Que te puede hacer ñam ¿Pero es insta? No, no sé Yo he huido Me ha salido Me ha hecho un poco de daño Y he salido volando Creo que lo he encontrado ¿Placa ancestral es esto? Ángel Eh... Sí Creo que es eso Depende Habla con él A ver qué te dice Habla con ella Probablemente sea eso Creo que es eso Muy bien hecho ¿Sabes cómo habíamos sacado Antes, creo yo? Volando No Con un... Ah, no sé si hubiese funcionado Yo tenía Ya tengo Las coordenadas son 17,7 98 menos ¿En serio? ¿Es esa? Pero mira que ponía 18 Tú habla con ella Habla con eso A ver qué te dice Porque estás fuera del rango Ya, ya Es que ahora se me van a actualizar Las coordenadas Habla con ella A ver qué te dice Espera que primero llegue Voy más lento Como tú saben ¿Sabes? Tío Me ha analizado un dron No jodas Sí, está O sea, está en el agua No puede ir más rápido Con el jetpad ¿Sabes? Ya, pero Tampoco habrás que ir Muy rápido Bueno, ya me he perdido de vista En teoría sí que es la piedra esa Ay, que hay aquí un dron Tú A ver Llega hasta ella Y interactúa Con esa piedra A ver qué te dice Sí, es esto Sí, debe de ser Porque yo me he metido En el 97 ya Debe de ser aquello Vale Pues espera Llamo a la nave Y la llevo hasta allá Que caminándome Me voy a morir No tengo los materiales Sí Te necesitas materiales Wow 250 de sita 80 de pugnio Y casa de corcas Claro Es esto Es eso Sí, esos son los materiales Es eso Bueno, no sé dónde va A tragar Porque aquí ¡No! Que mi nave no está cargada Qué tonto soy, tío Siempre igual Y encima Ahora no tengo vida ¿Está cargada de qué? Cargada De Cargada Yo tengo Yo tengo impulso De esa Te digo Pues si puedes venir Es que me voy a morir No me queda oxígeno Que no puedo llegar a la nave Que me ha alejado mucho Me voy a morir Me muero, Brian Me he muerto Es lo que pasa Cuando en un planeta No hay oxígeno En ningún lado Perdona Sí que hay oxígeno Joder Pues yo no he visto nada Te vas a reír Para llegar hasta la nave No Aparezco en la nave Si no Crease al juego Vaya Crease al juego Increíble Qué bien Qué guay A veces si te mueres Si te mueres en un mal sitio A veces crasea Porque sí Calla Mujer Que luego me salta el copyright Se escucha bien Josema Se me escucha muy alto Tío Yo creo que se me escucha muy alto Qué mierda El planeta Que no hay oxígeno Pero si te acabo de decir No hay oxígeno Y tú sí que hay oxígeno Dos segundos después Que mierda El planeta No hay oxígeno Te reviendo Ah, sí que hay Sí que hay Hombre Algo tiene que haber Obligatoriamente Los recursos básicos Están en todos En mayor o menor medida Adiós Pero qué es esto Ay Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué bien el gordo Qué bien el gordo Tú Muere gordo Mala, vale Bola de gravity Uh, esas son las buenas Esas son las que valen Mucha pasta Pero ¿Va a venir mi amigo El centi? Eh, sí Si te ven cogerla, sí No, han visto cogerla Si han venido igualmente Ya, bueno También Con las bolas de gravity No pasa eso Que vienen sí o sí Pero son las cosas Más caras del juego Nosotros lo he dicho Siempre lo contamos Encontramos un planeta Con 80.000 de esas Pues a ver Dónde me hace aparecer O sea, que es pobre ¿No? No sé Pero yo tengo que ir a mi tumba Bueno, es que no sé Es que como ha craseado A lo mejor no entiendo Cuando crasea No detecta que he muerto Entonces voy a detener Todas mis cosas Pasa que a ver O sea, era Antes de haber Cuando me haya hecho El último auto guardado A lo mejor estoy fuera Del sistema y todo Fíjate Qué gracia Y mira que lo he comprobado He dicho O sea, mira que siempre Lo comprobo Digo Tengo que tener La nave cargada Que si no Luego no la voy a poder llamar Y nada Soy idiota Yo es que la insta O sea, la mía venía Con un modo de auto recarga Ya, pero yo no tengo esas cosas Puede bloquearlas, cabrón Ya, pero es que no juego casi Pero lo que no quieres No, porque le doy con mi tiempo Otras cosas ¿Dónde estoy? Ah, pues sí Sí que hay un lugar De la muerte, sí Qué asco Claro Y ahora la nave Está sin Sin energía Tengo yo ¿Me puedes traer? Es que si no No puedo moverme Sí, pero Tengo que moverme 8 centígrados ¿Vale? Brian Por favor Es que no sabes ¿Dónde estás? Pues no me ves ¿Me ves? No ¿En serio? Sí que me ve Yo te estoy viendo Hostia, que antes hay En Narnia Loco, Brian ¿Dónde hemos parado? ¿Y es que he parado aquí? Pues, pues Pues no No estoy ahí Claramente ¿Aquí está tu tumba? Sí, ahí está mi tumba Pero está a 5 minutos Solo necesito un poquitín de uranio Lo suficiente para Zarpar Gracias Eh, me ha cambiado Las coordenadas Del huevo No jodas ¿No te han cambiado A ti? Eh, no Vale Da igual Llévame a donde A donde te lo dice A ti O sea, a ver Por orden Vamos a intentar Ir ordenados Voy primero Un momento Por mi tumba Solo un segundito La recojo Y me llevas tú Hasta donde Hasta donde tú Encontraste al sitio ese ¿Vale? Vale, pero no me acuerdo Si me sale marcado Ahora sí, sí No, vale No, no lo veo marcado O sí No lo sé Ahora voy Bola de gravitinio Perfecto Otra Me acaban de ver Qué mentirosos Qué mierda de planeta Qué asco Claro Es que ahora van a empezar Ahora va a venir a empezar Ah, no Los refuerzos llegan Pero porque les estás pegando tú Les estás pegando Les estás pegando Les estás pegando tú Y vienen a por los dos Mentira Pero si le estás metiendo tú De todo Es mentira ¿Qué mentira? ¿Qué dices? Pero admítelo Colega Pues ya Pues como ya Ya nos están siguiendo Pues me llevo Una bola de gravitinio De esas Coge, coge Si son gratis Bueno, gratis Vale, entonces Lo has marcado, ¿no? Sí ¿Y cuánta gente hay allí? Nadie Bueno, había un ¿Cómo se llama? Un de este, ¿sabes? ¿Cómo se llama el bicho este, tío? Un centímetro Vale, vale Pero está ahí todavía No jodas No existe para mí esto ¿Sabes? Me tengo que ir a otras coordenadas Esto para mí no existe Por haberme muerto O sea, no lo marca como algo que exista No puedo interactuar A ver un momento Si se van los centímetros A lo mejor me deja No le dispares a nadie, por favor Si eso es indiferente, ¿no? No lo sé No me deja Esta cosa no es nada No, para mí no es nada Pues me tengo que ir Oh Qué mierda, tío De verdad Qué bendita mierda Pues me tengo que ir a Menos 33 más 15 Madre de Dios Pues no está lejos A ver Me tengo que ir Tú ve haciendo lo tuyo Ve haciendo la misión Por eso digo que este juego Al final Cooperativo es una mierda Vale Menos 33 más 15 Esto está como fuera Al otro lado del planeta Pero bueno Tú ve haciendo Tienes que pillar la Exita Y lo otro lo puedes pillar En cualquier estación espacial Ah, te espero, te espero No, ¿qué me vas a esperar? Pero, tío Ve pillando la Exita Si eso da igual Al final Ah, naves hostiles Qué infierno Toma Me iba a pillarlo Súper justo No Me he ido para arriba A ver Bueno, más o menos Más o menos Toda cosa de este juego Es que el control de la nave Al final es muy bueno Bueno Está mal Es bueno Al final Es con todo Con todo lo complicado Que podría ser manejar una nave A ver Un juego que es 50, 50 50 nave 50, sabes Ya Pero bueno A ver Realmente no destaca En ninguno de los Aspectos Pero Creo que está bien hecho la nave ¡Que se es una tormenta! Toma un calarguero Pero estampado Que liada me ha hecho Mandándome a otro sitio Y todo Por no recargar Con el uranio Que además Tengo como mil y pico A ver Más 15 Vamos a menos 33 Lo voy a buscar desde arriba Paso de Paso a aterrizar Hasta encontrarlo No Esto es 16 Aquello Pues es una Ahí ya está Ahí ya está Es cabrón Acá estás Toma Ah Formula nueva ¿What? Me ha mandado Otras coordenadas Pero bueno Más 17 Menos 90 O sea Donde estábamos antes ¿Lol? ¿Y esa bugueada? Donde estábamos antes Dios Dime que la has marcado Que la tienes cerca ¿Qué va? Ya me he ido ¿Te has ido del planeta? Pero si la has ¡Oh! No Te lo he dicho Te he dicho Me mando ¡Oh! Que puto cáncer De verdad Que asco No puede ser No puede ser Tío No puede ser Que me ha hecho Esta liada Jolín Tío Que rabia Que de vueltas Me va a hacer dar Una hora Y yo pensaba Que esto lo encontramos En dos minutos Una hora Joder Ya Que sinvergüenzas O sea No me fastidies Joder Joder Menos 18 Menos 98 A ver Más o menos No A la otra dirección Hacia allá Ah no Si, si Si que he tenido Un marcador Uy Si que he tenido Un marcador Personalizado Creo Si que puse Uno Más o menos Vale Guay 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 Menos mal Joder Joder Que van voleos Guay 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 Menos mal Que lo había Que había puesto Un marcador Random Te acuerdas Como era la isla Más o menos Pues era una isla Pequeña Con una tabla Era pequeña No No era muy grande No Se vea En grande La esta Es esto No Es esto Esto es Vale Perfecto Módulo de fragata Recuperado Eso Eso es Investigación Eso vale Para el carguero Para la investigación Del carguero No requiere Módulos de energía Requiere Cosas Cosas de esas Oye Brian ¿Tú le has dado Buscar conocimiento Del pasado O ayuda con la lengua? A mi solo me ha dejado Hacer lo del huevo Que era Que me he dado Una receta Pero Si le das a eso Te haré Buscar conocimiento Del pasado Porque Que no Otras coordenadas Menos 1898 En la que estoy Si Pero cuando Te ha dado Conciimiento del pasado Te manda Lo también Otro lado Me está poniendo Muy nervioso Esto ¿No era este? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Debe ser aquello. Jopo, me ha gustado tú. ¿Te has encontrado? Creo que sí. Espero que sí. Espero que sea esta. Ahora el huevo directamente te dice 17,7 y 98,4. O sea, ahora no puede haber duda. Y eso es una placa que hay ahí. Espero que sea esa, tío. Que no me tengan dando vueltas más tiempo. Está a 100 U más de estas. Sí, es esa placa. Vale. Pues me ha gustado. Y ahora te manda eso, ¿no? Vaya, ya están las coordenadas. Te manda eso, ¿no? A pillar Exita y a pillar el huevo, la carcasa de Corvax. Carcasa te digo una. Me ves una carcasa de Corvax. Yo la voy a ir a comprar una de las estaciones. Ah, no. Si está fácil, la estación está reventada. Eh, no me deja. Ah, vale, vale. Perfecto, nueva fórmula. Puente de la conciencia. 250 Exita, 80 de pugno y carcasa de Corvax. Tú tienes la Exita aún, ¿no? Sí, la he cogido. ¿Cuánta? 400 y pico, pero te manda la misión igualmente, Ángel. La que vayas. Ah, el huevo ha localizado una fuente de Exita. ¿Dónde? Eso es mentira, ¿no? Le he colocado una fuente de Exita. Es Dioxita. O Exita. No es lo que te dice. Pues no, pues mi huevo no me ha encontrado nada. ¿Dónde sale un este marcado en...? No. No. O sea, un marcador personalizado. Dioxita, pero Oxita solo, ¿no? Tiene que salir un este de huevo. A ver, espera. Pero en el propio planeta o en otro sitio. No, no, en otro sitio. Tú busca. Tío, no venden carcasas de los mierdas. Ah, vale. Ya lo veo, ya. Ya lo veo, ya. Está en otro planeta, es verdad. Pues yo la carcas a cortas este no la tengo. Tienes que comprársela a un Corvax. A un mercader. Buscas una zona de mercader y cualquier Corvax que se la puedas comprar te la vende. Mira, puedo buscar aquí puestos de estos, ¿sabes? Sí, en cualquier puesto mercante que hay en algún planeta de estos, te está. Sí, sí, si tengo el escáner. Pues si me compras una... No valen mucho, ¿no? 40.000 o así. Luego te paso pasta si hace falta. Calle, estoy idiota. Me voy. Imagínate... En plan... Ahora mismo, sin ir a la fuente de Exita sin aumentar la velocidad, me cuesta 3 días. Imagínate hacértelo. En plan, 3 días. 3 días de juego encendido, yendo a la velocidad de mierda. Así de locura. Te cruzas el universo entero a... A velocidad de... A la mínima. ¿Para qué? Creo que ha matado. Bueno, un minuto, tú. Finalmente, esta misión es eso, es larga, pero es un poco generar un coñazo y nada más. La encuentro puestos, tío. Yo creo que tenía una esta para buscar, pues, para buscar estructuras. A lo mejor encuentro una por aquí. Ahora lo miro. Vaya, tengo la Exita a tope. Vaya, tengo la Exita a tope. Te tengo el inventario a tope. La Exita a tope. Necesito. Te da la excita justa, ¿no? Sí, vaya. ¿Cuánto te ha dado a ti? Dos cincuenta. Me ha dado casi quinientos. Ah, pues. Igual porque tengo el este más cincuenta por ciento más, ¿no? Puede ser. Igual. No hay puestos, tío. ¡Qué mierda de galaxia, tú! Si es que esta gana está hecha para esto, ya está. Una vez te quitas esto de encima, es la galaxia esta no vale para nada. Pues se llama la anomalía, me voy a ir a base. Bueno, no, espera. ¿Puedo ir a un planeta Corvax esto de mierda? Sí, la idea es eso, es que en cualquier planeta Corvax debe haber. Lo que pasa es que tampoco sé este planeta si tiene Corvax. Se supone que es de Corvax, pero no hay nada. Sí. A ver. Carta de innovación planetaria, no. Carta de innovación planetaria. Esto, ¿dónde se tenía que hacer? Aquí, trazar rumbo. A ver, espérate, Brian. A lo mejor tengo uno, ¿eh? A lo mejor tengo un puesto de comercio. Instalación de producción. A lo mejor es eso. En el que estoy yo. Bueno, yo voy a ir a ver si es eso. A ver. No es de comercio, es de producción. Pero a lo mejor sí que tiene un Corvax. Y cualquier Corvax salvaje te vende lo mismo. Sí, a lo mejor... Ahora te lo digo, a ver si tienen... A ver si tienen. Sí, aquí. Hola, buenas noches. Oh, vale. Esto está destruido. Instalación de producción. Corvax. Esto está destruido. Reputación reducida. Ah, perfecto. Ahora tengo menos reputación con los Corvax. Supongo que has tocado algo, ¿no? Sí. Reputación reducida. Corvax por dos. Estoy perdiendo reputación con los Corvax. Solo por estar aquí. Sí. No, no sé. Sí, claro. Eso he hecho. Hablar dos veces con ella. ¿Nos está persiguiendo alguien? No. Ah, no, ni Pok. Esta es una zona de aliens. Aquí hay aliens de estos. ¿Ves? Aquí está la plaga esta. Larguémonos. Me he equivocado, ¿no? O sea, no... No, aquí no hay nada. A ver, he vuelto a utilizar otra carta. Tengo nueve cartas de navegación planetaria. Alguna de estas nos va a llevar a algún lado. Centro de operaciones. Vale, me ha marcado otro punto, ¿eh? ¿Me sigues, Brian? Sí, sí. Dale, dale. ¿Te vas a poder planeta? No, no, no. Voy en nave, voy en nave. Sígueme. Tienes que ponértelo de autorrecarga, tío. Tienes que ponértelo de autorrecarga, tío. Tienes que ponerte un montón. Hostia, te ha adelantado por la derecha, tú. Es que me he parado. Vale. Es como la fórmula. Si palpadeas... Ya puedes... Ya puedes venir donde esté yo ahora. Espero que esta vez, sí, tenga un Corvax vivo. La buena tarde. A lo mejor es igual, ¿eh? Creo que va a ser igual. Creo que tiene huevos alienígenas fuera. Creo que en este planeta no vamos a encontrar nadie vivo. Tiene huevos. Es igual. O sea, es otra, pero es la misma mierda. Oh, Dios, que aquí hay perros, tú. Sí. No hacen nada tampoco. Hay una palabra, Corvax. Un par de chorradas, pero no hay nada. A ver si puedes hablar tú con esto. Si hablas con esto y te dice algo, no le digas traje. Que traje le... O sea, el traje le he dicho yo y no ha funcionado. No me deja. Acá es tuya, no me deja. Ah, pues esto de esta. Esto te da otra coordenada, ¿sabes, Ángel? Ya, pues, no, no sé. Es que si te atras con esto y no puedo hacerlo ya nada. Pero has dicho tú, o sea, esto está seguro que no hay... Mira, un dinosaurio ahí hay. Que no hay carcasa Corvax en el... O sea, que no hay nadie en la estación. Vamos a la estación y la veis cómo está. Vale. A ver, voy a trazar un nuevo rumbo. Pero el último ya, es que sí, ¿no? Voy a gastar todos mis cacharos en mierda de sitios como este. Centro de operaciones, me manda al mismo desito todo el rato. O sea, me manda a los mismos sitios. Que son de este palo. Besito, Ángel. ¿Qué? 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 Esta es la nave de un tío. ¿Este es de estas naves que puedo comprar? ¿Dónde estás? O sea, a robar. Oye, oye, oye. Algo ha pasado, ¿eh? ¿Qué has abandonado? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? No estamos ni en... Que no estamos ni en el grupo, Ángel. Uy, no me deja aterrizar. Ay, que se me habrá caído el online. No me deja aterrizar. Me ha debido echar. A lo mejor del juego. No puedo aterrizar. No puede ser. Acababa de encontrar una nave rota. Secuencia de aterrizaje no disponible. No puedo aterrizar. Ah, acababa de encontrar una nave. No puede ser. No pudo aterrizar. No pudo aterrizar. Ordenadas. Que coñazo, ¿no? Menos 51, menos 112. ¿En serio, tío? ¿Pero qué pasa? No puedo aterrizar en ningún sitio. Vale, ¿sabes por qué no hay corvas, Ángel? ¿Qué? ¿Por qué? Porque está... Porque la han abandonado. Tío, no puede ser. He perdido una puta nave. ¿Qué hago? ¿A preinicio? No puedo... Bueno, me voy del planeta y ya está. Pues que ven por culo. No sé. No me deja aterrizar en ningún lado. Pero ya no estamos en el mismo grupo, entonces. Pues me sigue saliendo la piña golosa en algún lado. No. Ah, no. No puedo hacer la anomalía. Pues vamos a la anomalía. Espera, espera. Yo estoy... Haciendo un... No puedo llamar a la anomalía. Interferencia planetaria. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Ahora sí. Pues nada. Pero no hay... O sea, a lo mejor no estamos ni en la misma anomalía. Pues no sé. Hostia, me acaba de salir la misión del carguero, tú. Pues anda. Y te dan un carguero. Joder. Joder, con la cargacita corbas de mierda, ¿eh? No, no. La cargacita no. El juego de los cojones, tú. Ya no estamos conectados. No estamos ni en el mismo sistema. ¿O sea? ¿No? No, ya no. O sea, se me ha debido de ir o lo que sea y no me dejaba ni aterrizar. Mira, ¿qué hacemos? Joder, es que no puedo ni curvar el carguero. Me estoy poniendo nervioso. A ver. Vamos a tu base. Bueno, tú estás terminando tu mierda de carguero. Mierda de carguero, perdón. Ha sido muy duro eso. Tú estás terminando tu misión. Vale, pues nada. No. Eh, se acabó. Cada uno su bola. Voy a intentar pillar dos carcasas corbas en cualquier sitio. En cualquiera de los sitios que ya hemos visitado. Y te la llevo. Y nos reuniremos en tu base. Pero, jolín, qué asco, tío. Tenía una nave ya por fin que había encontrado bien bonita. Y de pronto... Oh, no. Pues no puedes aterrizar. Me parece una basura. La verdad. Me parece una mierda como un cocotero. Manda huevos el huevo. Joder. Qué bendito coñazo. Si es eso, no es difícil. Es un coñazo. De lento todo el rato. Claro, ahora no puedo ir a... Claro, no puedo ir a las bases de grupo. Porque no estás en mi grupo. Entonces es como si tu base no existe. Y esto solo es una de las cinco partes. Hay cinco partes, eh. Y todas son misiones de este palo. Qué divertido. ¿Qué hora es? Cinco y media. Yo a las seis quiero cortar. A las seis quiero ponerme a jugar The Witcher. ¿En serio? Sí. Que me lo tengo que pasar, ¿sabes? A ver, voy a guardar antes que nada. No se vaya a joder todo. Yo aquí sí que... Yo aquí tenía un este de comercio. ¿Dónde está? Porque este planeta es Corvax. ¿O no? ¿Cómo lo miro? Si el planeta es Corvax o no. Te lo pongo en la esta. ¿En la qué? Cuando vas a saltar. Ah, en el descubrimiento. No, pero si ya estoy dentro del planeta. Corvax. Corvax. Sí, es Corvax. Es Corvax. Por favor, que funcione esto. De una vez. Instalación de... Puerta de energía detectada. Instalación de producción es lo mismo, tío. Otra vez los aliens de mierda. Paso olímpicamente de este sitio. Voy a coger el pungeo ya que estoy. Tengo para los dos. Si no tienes... Sí, sí, el pungeo tengo un montón. Son 80. Ah, vale, vale, que tienes. Vale, vale. Pues ya está. Vale, vale, vale. Ayuda, ¿sabes? A ver si me ayuda. No, pero ayuda a esa vida con el lenguaje. Bueno, por cierto. Estáis viendo aquí mi... Lo bonito que he dejado el... La... La cacharra esta, eh. Lo bonito que he dejado el... El carguero. Que no me salía. Que no me salía. Estía... Tira, 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 tira... Una placa base en este sistema pagan un millón, ¿sabes? ¿Por una placa base? Sí. ¿Tenemos placas bases? Sí, creo que no. Bueno, ¿has pillado algún coreback que tal o no? No. Lol. Aquí no va el lemio. Necesito un tipo de... Necesito algo para poner carteles aquí. Puedo ver si no. ¡Suscríbete! ¡Joder! ¿Sabes lo gracioso? ¿Qué? Mi tripulación es corvas de esas. ¿Tripulación? Sí, del carguero. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ya lo tienes? Sí. Estoy buscando la carcasa de los cojones. Ellos no te la van a dar. Eso te lo dan... Otros. ¿Qué coñazo? Creo que sí. Tengo que organizarme mejor todo esto del inventario. Mmm... Vale. Y... Esto es 100% comercio, entonces. Ah, buena puta. A ver si tienes naves, tío. Puedo comprar un... ¿Sabes? Déjalo ahí de momento. A ver... Busca pilotos de naves en sistemas corebacks. A lo mejor en tu base hay corebacks. Random. ¿Qué base? ¿Qué base? En la tuya. ¿No iba... No iba de vez en cuando gente con naves? Sí. De hecho, a lo mejor en la mía. En el... Ojo, que en el carguero pueden aparecer. Acuérdate. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Uy, que me faltan toneladas de estas. Pero yo tengo. Como las... Ojo, que me han venido dos, tú. A ver... Como... Claro, pero esto tú no lo sabes. ¿Cómo metí el combustión en las fragatas, tío? Sí, no, en serio. O sea, tengo la fragata... Y tengo... Que me la hacía preguntar a mí que me he sacado el cargador hace cinco minutos, ¿sabes? Pero por eso. Que no lo sé. Que no sé cómo metérsela. Requiere... Requiere diez toneladas. Yo tengo diez toneladas. Yo tengo cincuenta toneladas. Se las podría dar. Entonces, ¿cómo la recargo? Entonces, ¿cómo la recargo? No, esta es la curvatura. Esto es para moverlo. Esto me da igual. No lo entiendo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Transfiere elementos de la nave al...? No. Esto no es. ¿Qué cojones? Che, tú qué mierda. Me lo dices o me lo cuentas. ¿Qué cojones? Toma. Ah... Ya lo pillo, ya. Me acaban de trasladrar el cerebro para darme una mejora. ¿Qué te parece, Ángel? ¿Qué? Que me acaban de trasladrar el cerebro... Para... Para darme una mejora. Lol. A ver... Te hace la mejora. Más 32% de daño. Me gusta. Este sistema es Corvax. Así que aquí... Si me espero en mi carguero un rato, tendría que aparecer cualquier Corvax. Por simple aparición. A ver si espérate que todos los que están apareciendo son tontos y no tienen de eso, ¿sabes? ¿Cómo no van a tener? Si, si. No hay. Ya tienen quedas casas. Um... como tiene que oler sabes que dicen que los planetas huelen mal que si te vas a otro planeta en realidad huelen muy mal cada planeta tiene un olor característico igual que tu no hueles como huele tu casa pero cuando alguien viene a tu casa de fuera dice huele fuerte como huele aquí no a no jodín cualquier casa huele pues con los planetas pasa lo mismo pasa que como nunca salimos no nos fijamos es un poco difícil los astralautas lo dicen cuando ya vuelven y se quita el cajota de pronto es como boom te viene este olor enorme bueno pues me acaban de enseñar a hacer una jabalina buena tarde caballero caballero tío esto es absurdo es que todo el mundo me vende lo mismo ninguno ningún corvax te vende una carcasa corvax todos los corvax venden carcasas corvax eh ni uno chaval ni uno seguro pero espérate pero donde estas en la base que base no y donde estas en un puesto de comercio de corvax en un puesto de comercio de corvax si y ninguno te vende una carcasa corvax exacto no puede puto ser dice que Brian dice que cualquier comercial te la vende tu les estás hablando con ellos si que si les estoy comprando les doy a comprar y no me venden vale pues ya esta que te voy a decir a ver me acaban además me acaban de tardar el cerebro para darme cosas o sea yo creo que los decimos bien carcasa corvax uno dos ya tengo dos acabo que cabrón joder anda pero es que literalmente cualquier corvax te lo vende te juro que le he preguntado a seis y ni uno me ha vendido lo único que me he vendido es un taladro en el cerebro ya esta que te voy a decir coño esta nave es peor pero es más bonita tiene dos tres tres espacios más pero es peor en todo bueno pues te la quedas pero es peor porque no tendrá las tecnologías ángel ya da igual pero no se la voy a comprar vale pues hostia llama a la anomalía y quedamos ahí porque estamos separados en la anomalía no en la base estamos separados ya pero creo que puede ir a tu base o no o no a lo mejor no como no somos del grupo a lo mejor no puedo ahora te lo digo tú tienes no claro no lo tienes que ya no tendrás marcado donde tienes que ir donde está para meter el el cerebelo claro ahora no te lo marca joder no ¿estás en una base? no estoy en un puesto de comercio es de las indicaciones vale uff eh hazme hazme una célula de curvatura que no tengo porfa voy yo pues consigue hazme con la generación de antimateria que ya tengo vale pues vete a tu base a la de la radiación vale vamos a hacer esto rápido es que si no es 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 infernal voy a llorar siglando guardo la partida me salgo me vuelvo a conectar contigo de un grupo y ya está ¿qué hace falta? sí sí que hace falta porque no me deja ir a tu base y no sé dónde estás y no nos vamos a buscar analógicamente Brian pero vamos a la anomalía no ya estoy en la anomalía y allí no hay nada cada personaje tiene una anomalía a lo mejor nos ha mandado servidores distintos en la anomalía la anomalía no son todos los jugadores del del juego a lo mejor una anomalía por cada 200 jugadores no no tenemos por qué estar en la misma pero que ya está mira guardando la partida guardado salgo y me meto y me meto de nuevo multijugador la piña golosa pero necesito una esta antimateria porque no tengo ah te doy gran tengo que empezar a fabricar combustible para las fragatas ¿ya tienes una estación entonces? ¿un carguero? sí me ha salido de rango como el mío de la nave ¿A, B o C? eh morado pues enhorabuena ¿por? no porque está muy bien eh ¿estás en el mismo sistema que yo? sí ¿dónde estás? en casa vale perfecto pues vuela donde no sé dónde estás vuela donde voy yo voy si quieres ahora como ya esto lo vamos a acabar ya vamos a la anomalie ¿hacemos alguna misión de estas cooperativas juntos? bien de estas quedan pasta como total no podemos avanzar mucho en la historia está venga Josema ya y yo me voy a ir en media horita o así tío yo perdí una nave este juego me dio una nave este juego me debe una nave pero bueno cabrón que te reviento ¿qué le pasa a mi nave? que ha hecho un 180 pero cabrón que no es por ahí aquí es toma carcasa carcasa corvax hostia me he dejado el pugneo en casa tío sin gilipollas espera que tengo pugneo a ver que me dé el cerebro y te doy el pugneo ole cerebro raíz neuronal frágil una dedicada red de tejido vivo que descenderá el sis para asistencia a un nuevo ser vivo necesita cuidados intensivos no te lo puedes sacar del inventario esto toma tengo pugneo ¿cuánto te pide? 80 tío me queda 62 solo va a tener que ir lo siento va a tener que ir anda que dejártelo porque te va a quitar las cosas del inventario espera a ver si me lo dejan la nave no pues joder ¿y ahora qué? te espero está creciendo y hay que darle tiempo para que madure pasa que ese tiempo son como 31 horas y va así en el inventario sí o sí sí no te lo vayas a quitar yo te recomiendo o sea no sé si tiene que estar 100% de inventario pero yo no lo sacaría ni loco voy a dejar abandonar una puneta te imaginas vamos a mí no se me ocurriría sacármelo de inventario así que no hagas como el como el otro genio mira ¿ves? 20 horas ah pues mira no eran 31 eran 21 ah pues a mí me lo marca mi planeta tú ah dios como te odio brian pero ¿por qué? porque te odio mucho ah será mi culpa de que me lo marque mi planeta es tu culpa que te hayas dejado el pugneo pues nada si no me hubiera dejado el pugneo me hubiera toco un lugar a mi planeta no brian si no te hubieras dejado el pugneo en conforme te hubiese dado esto te hubiese dicho que aquí valía te manda al más cercano pasa que como te ha sido a tu planeta te ha dicho que el más cercano es tu planeta pero si te hubiera soportar sería más rápido ¿que tú ven en portal ¿dónde? ¿en este planeta que no es de nadie? hombre no me jodas bueno pues vete a la anomalía si estamos en el mismo sistema deberíamos poder ir a la misma anomalía eso seguro ¿puedes? ¿puedes renombrar el planeta? no sé cómo se hace desde la guía creo porque así puedes llamar al planeta como tu base y así más claro más porque por ejemplo como tienes tantas bases por ejemplo es que no sé dónde estás ahora este planeta de aquí ¿cuál es? ¿es el de la radio? ¿el de la radio? ah, vale ya lo voy ya está ¿sí? ¿las puedo cambiar el nombre? sí joder ¿qué pasa ahora? que me están atacando ¿que atacan aquí? ¿qué? yo que sé piratas ¿qué piratas? voy a irme a hacer una misión de anomalía normal yo vamos a la anomalía ¿pero es pirata o es el botín este? que es pirata vale vale ¿dónde está? no lo veo ya está a ver, voy a llamar yo a la anomalía a ver si tú la ves yo acabo de llamar vale, pues no la vemos vamos a ver si nos podemos encontrar en el centro donde se piden las misiones y hacemos una rápida al menos si, vale, te veo si estamos en el mismo sistema y en el mismo grupo seguro que es la misma anomalía pasa que si no estamos en el mismo grupo por eso antes no lo hemos podido hacer mira, de hecho no hay nadie más estamos todos solos Brian ahí, ese no es ¿que ese no es? ese es el del mercurio ese no... ¿que es? ¿el que parece un comerciante? ¿que fem? no sé mira, no te da hipernúcleo de la curvatura ¿no te hace falta eso? pues sí pues venga va ¿te puedes requisitar? pues venga va yo lo hago por la pasta te da 400.000 ala, viajando por cierto, de que va la misión no lo he leído matar gente lo que dice el escuadrón pirata ah, que vienen ah, ya está directamente así sin sin avisar ni nada ¡Lul! vale, es una misión de combate espacial una menos otra menos otra menos viene el refuerzo ¿eh? hostia, ahora son la hostia ¿eh? ¿cómo lo sabes? por los escuditos esos que tienen no, por la cantidad de calaveras perfecto perfecto es que me van a estar ayudando ¿sabes? si, ¿no? hay como un montón de naves ayudando y además sacamos recuperación ¿ya está? bueno, que fácil ah, bueno, no sí, ya está ah, ya está un in ¿qué dice? ¿volverá a la anomalía? sí toma ojalá no es así misión así de corta ¿sabes? creo que sí, ¿no? sí, regresa a la anomalía ¿ves? es que no me salía aún ahora me sale regresa al nexo vale, el nexo es el el nexo es la pelota gigante esta buena misión, ¿no? sí, está bastante bien mira, mira, mira a ver ahí en la nave orgánica mírala ahora sí que nos ha metido con más gente ¿la ves? espera, espera está entrándome pero sí que la he visto está bastante chula es una pasada es como un cerebro gigante yo llamaría al mío a Isaac pues vamos a hacer otra la verdad es que esto es el hipernúcleo de curvatura me ha venido que flipas el hipernúcleo de curvatura es para meter solo a sí pero te lo llena a tope guau, ¿sabes cuál haría yo? la de mercurio la primera no, tío, el mercurio no pienso comprar mercurio pero, no, no mira cuántos panes de calor leo te dan hostia vamos me has convencido fíjate o sea, te sigue esperando 15 ostras 15 panes de cableado fuera broma el mercurio es que no vale para nada pero el otro está bastante bien y además lo bueno es que te quedas con lo que pillas entonces los núcleos adales estos están bastante bien para vender luego también vale, vale voy ahora no estoy de transporta, ¿no? no mismo planeta bueno, que ir a Colombia planeta con océano ¿no? hasta el ¿Y este planeta cuál es? Ah, aquí es donde tienes tu base de acualandia, ¿no? No, este es otro. Ah, vale, tu base estaba allá atrás. Pues en mitad del mar. Ah, no. Voy a aterrizar aquí. ¿Puedes? Sí, aquí hay tierra. Ah, pero este es un poco lejos. Ah, hostia, lejos, ¿sabes? Estoy en Narnia, tú. Sí, sí. Al lado hay un... Al lado hay para aterrizar. Océano y nieve. ¿Qué ha sido más raro? Ah, pero que habrá que investigar el carguero este, ¿no? Que se ha estampado. Sí, ahí tiene que haber algo interesante. ¿Tengo una base aquí, o qué? Menos 93 grados. Pues estamos en tormenta, ¿no? Sí, estamos en tormenta. Pues va a estar frejita el agua, tú. Ah, no, no, no hay tormenta, es extremo, ¿sabes? ¿Todo el rato? Sí. Pues el agua está bastante fría, no sé yo si meterse es posible siquiera. Posible es. ¿Y qué fem? ¿Para adentro? Pues... El único que se me ocurre. Pero que hay que buscar. De hecho, espérate, ¿la misión qué te dice? Es que busca aquí cosas, núcleos. Ah, sí? Es que a mí la misión me dice aterrizar el planeta objetivo. Pues cuando llegas aquí te pone búsqued núcleos. Vale, ahí núcleo adal. Especímenes atrayentes. Sí, pero espérate, ¿por qué? Claro, pero no están exactamente aquí. Pero tiene... No, los especímenes atrayentes... Brian, o sea, nos van a atacar peces gigantes. Te aviso ya. Los especímenes atrayentes era lo que te he dicho que... Que ya había cogido... Acá estás, los contenedores, cosas. Pero no es eso lo que nos pide. No. No, núcleo adal. Esos son los especímenes atrayentes, ¿no lo ves? ¿Seguro? Brian, sí. Te lo aseguro. ¿Me lo garantizas? Sí. ¿Cómo va a hacer temperatura? Eh, pero no ves al que iba yo, cabrón. Que estoy pillando oxígeno. Que me para un momento. Ah, uh. ¿A ti te muerden cosas de vez en cuando? Sí. Me las cargo. Vale, ¿ves? ¿Ves como es una especie de... Mira, el tormento empieza ahora. ¿Ves esa cosa? Que tiene como... Pelotas alrededor. Pues hay que ir a ser las pelotillas. Ay, va, que me ha mordido algo tú. ¡Oh, Dios! Y entonces aparece el pez. Yo me puedo ir ya, ¿eh? Ya tengo cinco. Es verdad. Ya he cogido uno. ¡Guau! ¿Necesitas cinco? ¡Corre, corre! ¿Necesitas cinco? ¿Podemos volver a la nave ya? Sí, sí. Pues vamos. A ver que lo entregue. Porque lo cojo uno sobra. Pues venga, va. Agedas un poquito fresquito aquí fuera. Menos 118. Mientras no baje... Pues es verdad. Se está más caliente en el agua. Fíjate. Mientras no estemos a menos 273. Todo va bien. Uy, espera que me muero. ¡Baja nave, baja! ¡Que me cogelo! ¡Qué frío! ¡Se me han quedado los pezones helados. ¡Uh! ¿Que es un cristal de tormenta? Es para hacer cosas. ¿Te acuerdas la esta que tengo de antimateria? Pues vale para eso. ¿No? Voy a pillarlo antes de meterme en la nave. Valen bastante. No está muy lejos. Oye, ¿tú crees que aquí va a escampar o qué? Porque es un poquito fresco. Sí, la verdad es que... Bastante frío. ¿Son esto? ¿Pero se recoge disparándoles? No. Las recas sí te sale recoger. Ah, inventario completo. Espera un momento. Fuera esto. ¡Vámonos! ¡Uy, que me caigo! ¿Y dónde está el sitio? ¿Qué sitio? ¿Dónde hay que meter el...? No está la anomalía, ¿eh? Es un depósito por ahí. Sígueme. Hay que salir un momento... Hay que salir un momento fuera del planeta. No me había fijado. Dice Corey, el que se había rajado ha vuelto al grupo. Ya no tienes que sacrificarte. O sea que al final ya no puedo ni elegir. Da igual, ¿verdad? A mí no me apetecía mucho. ¡Moder! ¡Está aterrizada de pico, tú. Esa base. ¿Qué? ¡Qué aterrizada de pico en la base! ¡Qué me coge! ¡No! Y tú querías tener aquí una base ¡Uy! Que me estrello Eso va a pasar lo mismo Ven Ángel, ven Que aquí reparte el chocolate Hostia, que es tan enfermo Para hacerse una base aquí Pero aquí dentro hace calor, ¿no? Sí, sí Sí, Juli Llegas aquí A ver, ¿dónde hay que dejar esto? Aquí Aquí, yo tengo una ¿Cuántas tienes tú? Cinco Ah, vale Ya está Espera, vamos a hablar con la gente de aquí ¿Y este huevazo de juego? ¿Qué? Si yo le hablo a alguien que le estás hablando se me voy a ir al juego Pues no le hables a alguien que aquí se estoy hablando Jolín, ¿cuántas palabras me puede dar este? Ala, ya me han dado mil pavos ¿Por qué? Porque si le dices una palabra, si llamas comercia, te da dinero Oh Ah, pues a mí me ha dado antimateria ¿Un más? ¿Ya está? Ah, la otra mil pavos Le he sacado a este ¿Cómo vas de diálogo, por cierto? Yo no entiendo ya casi todo Ah, yo todavía me faltan un montón de palabras Vale Vamos al sitio este Al nexo Tormenta minando a buenas horas, ¿sabes? Vale, no le digas a amigos que se vuelven ahí un poco, ¿sabes? ¿Un poco qué? Pues está allí un poco recibo el tío porque le he dicho amigo mío Te has tomado libertades que no le han gustado Como si te digo yo a ti amigo, ¿sabes, Ángel? No, pero nosotros nos conocemos desde hace mucho A este tío lo has visto hace dos minutos Es como si de pronto aprendes Es como Creo que en la traducción es como si Llegas a Una Rusia Y te dicen cómo se dice amigo en ruso Y tú vas por allá a todo el mundo diciéndole Eh, amigo, amigo, amigo La gente te mira como ¿Por qué está diciendo este mangaka? Oye, perdona, pero los gris hacen eso, ¿eh? Ya ¿Y cómo les miras tú? Con cara de amistad o con cara de perro ¿Qué me está diciendo esto? ¿Cómo? Pues entonces creo que ya entiendes perfectamente Todo lo que ha pasado con este geek Literalmente has llegado Has llegado Has aprendido su idioma Y te has puesto a decirle Ya, amigo, amigo Y te has dicho Me estás contando tú Eres gilipollas Vete a freír mierdas A zurcir mierdas con un látigo A zurcir mierdas con un látigo, tú ¿No había sido nunca esa expresión? Vete a zurcir mierdas con un látigo A freír morcilla, sí A freír es para raro Vale Dame los Uy, espérate Que tengo el inventario completo Espero que no me lo haya borrado No, no te digas Deja acabar la misión Me lo da ahora Perfecto Buah 15 paneles Increíble, eh Está súper bien No nos ha metido la misma No, Alia ¿No nos ha metido la misma? No Oh, guay Vale, pues voy a vender un poco Voy a vaciarme un poco el inventario Y vender cualquier mierda Y ya Y otro día más Mañana Con 800 de mercurio Lo que me voy a comprar es ¿Qué me voy a comprar? Tiene que ser una cosa Lo suficientemente estúpida Como para no necesitarla Una estela azul del jetpack Guapa Hostia, que ya he hecho una cosa, tío De la base Ahora que lo he visto Es que te puedes comprar cabezas Pero todas esas cabezas Son tan absurdamente horribles ¿Cómo que se dice? Tengo 15 Ah, no Que no eran datos Eran panel de cableado ¿Qué creías que eran datos? Yo había leído panel de cableado Por eso lo he comprado Yo había leído datos 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 Eso hubiese sido un poco una mierda, ¿no? Para ir de cableado mejor Sí y no ¿Cómo que no? Sí, porque Te salen gratis No, para ir de cableado Porque Con los datos Puedes tocar más cosas No sé Yo prefiero lo que Yo prefiero lo que nos han dado Te agarra Dios Y te enseñó Ayer Ahora iré En un rato ¿Qué estás vendiendo? Quiero ir primero A mi carguero A guardar lo que haga falta Y luego a vender Aquí puedo vender ¿Sabes? Tengo el comercio Si te acuerdas Pues ahora Ahora iré Por cierto Cada ¿Eh? ¿En el carguero Puedes poner un comercio de esto? En el carguero No sé exactamente Qué cosas puedes O puedes no poner O sea, no lo sé Es un poco una mierda Porque por ejemplo No puedes poner un ordenador De guardado Yo quería guardar en mi carguero Pero no puedo Pero sí que puedes poner Un punto de esos movibles ¿No? No De estos de guardar No puedes Porque en el carguero Se guarda Ángel ¿Automático? Cuando entras Y aterrizas Sí Pues no sé Tengo tantas secundarias Tío Impresor Tío Sí Bueno Tío Toma Qué guapo lo que acabo de construir, chaval Bueno, lo que puedo construir, mejor dicho ¿El qué? Manda la receta de un Recolector de oxígeno Para la base ¿Qué te parece? Útil Yo tengo el Recolector de minerales Pero aún no lo he puesto A ver si tengo He visto grasa de diógeno Que creo que se lo he visto a Josema Porque Josema llora Pobrecillo Pobrecillo, ¿sabes? Puedo intentar matarme dos veces Es que tuve que ir a salvarle Tengo 40 paneles en casa, chaval De cableado Pues De cableado, sí Entonces, para ti no ha sido tan útil Este viaje Ok Sí, directamente se la di toda, José Omar, la abrazo. Joder, tengo un millón, increíble. Pensaba que no llegaba todavía. ¿Viste dónde lo pongo? Todo el interior. ¿El qué? La base esta, tío, la hiciste de metal y se me ha quedado absurdamente pequeño. Pufa, no sé, rompe el metal y hazla del otro. ¿Qué más da? ¿Cuál es el problema? Se debe colocar en terreno. ¿Pero en terreno? No jodas, ¿se ha ido aquí en medio, tofeo? No, pues no. Ah, me hace falta más de hidrógeno. Bueno, da igual. Ah, que a esto le metes carbono y te hace oxígeno. Al final te has arriesgado a romper el otro... ¿El otro motor? El motor. Sí, me deja navegar. Yo, por si acaso, los dejo. Como veas. A ver, ¿qué hay por aquí para vender? Me encanta el guardado automático, tío. Directamente te ponen las cosas donde sale la polla. ¿Pero cómo le das guardado automático? Yo... Yo... Yo a todo manual. Yo te lo recomiendo porque lo guardo donde le da la gana. Por ejemplo, tienes hueco en un contenedor, ¿vale? Y llega y dice... No, no, tú lo vas a guardar aquí porque lo digo yo. Una mierda. No. 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 Diodo de sodio. Me suena a que tenía un diodo de sodio en algún lado. Pero no parece. Tengo que reventar naves, tío. Dos mil cromáticos, ¿o ves? Tengo que reventar naves. Tengo que reventar naves. Tengo que reventar naves. Para ir teniendo ya Tenías una estación de comercio, ¿no? Sí Pues voy Voy a la base Tuya, total, me da igual Está en este sistema, ¿no? No te has movido No, no, hasta donde siempre Ya que tengo esto, voy a usarlo Contraerme los colores Jolín Tenía el carguero justo encima ¿El tuyo? Sí, estaba justo encima Jolín, la veo entera Sumergida De verdad Es lo peor del juego eso, ¿eh? ¿La hace, dice? Sí, la veo completamente bajo tierra No jodas Bueno, no, ahora no Ahora no, pero dale tiempo Ahora no, pero dale tiempo ¿Eso es lo del oxígeno? Sí Uy Ah, y te suelta oxígeno, qué guapo Claro, le metes carbonate de oxígeno Vale, te mete opción de carbono Y me va a llevar el oxígeno que has... Ah, cabrón Lo quería llevar Me va a llevar el oxígeno que has recolectado Pues mira, esto es lo que he montado Mira esto ¿El qué? ¿Qué te puede ver? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Eh... ¿Qué te he perdido, coño? ¿Entra a la tuya? ¿Qué? ¿El creador este que está aquí? ¿Cuál? ¿Dónde estoy yo, Ángel? Tío, pero ya no te veo ¿No ves la girla? ¡Lol! ¡Pero estabas todo lejos! No, ¿qué es eso? ¿Qué hace eso? Eso, energía Ah General electromagnético ¿Usando qué? Nada Potencia de campo Sí De esto te puedo montar uno en tu base, si quieres ¿Para qué? Ya lo haré yo O sea, gratis Voy despacito, pero seguro Oye, las cajas fuertes de arriba, ¿cómo coño llegas? Desde aquí Ah, vale Así que se llega Vale Todo lo de ahí Se llega A ver, si alguien me hubiera quitado el suelo, ¿eh? Ajá No sé si te suena Se ha quitado el suelo A mí, ¿eso de qué? La sal, ¿para qué vale? Para hacer reflectores de sal Y luego podemos Que baja hasta la plata aquí Yo quería algo Yo iba a comprar algo Pues se me ha olvidado Vas a hacerlo del comercio No, si está hecho No, lo que voy a hacer es De tu caja fuerte de Esta Lo tengo que mover todo A la que tengo yo construida arriba ¿Sabes? Sí Porque tú construiste unas Que no coinciden exactamente Con las que construí yo Ah, puedo meter ahí otra, ¿sabes? ¿Quieres que ponga otra? Me da igual Porque quede, ¿sabes? Simétrico Si no, a Josemar le da algo Ni que se haya quejado, ¿sabes? No ha dicho nada Le da completamente igual Si a Josemar le da igual Otra vez me ha aparecido esto Ay, que me entierran Que me entierran vivo Eh, Brian Dime Eh Esta puerta bien, ¿no? Yo la veo bien ¿La pusiste tú? ¿Puedes entrar por ahí? Vale Es que esto de que tú veas arena Y yo no No, no, yo No veo arena O sea ¿Puedes pasar hasta el centro De la sala esta? Sí Vale, perfecto Yo veo una Que yo veo un muro gigante Pues la pusiste es tú, ¿eh? Que yo veo un muro ¿Sabes por qué ves un muro gigante? Porque te está fallando La carga de texturas A mí me pasa a veces En tu carguera ayer ¿Aquí no hay baliza de guardado rápido? Sí ¿En el interior? Buah, perfecto No la veo ¡Qué guapo! No la puedo guardar aquí Puedes moverme Espera, que te la monto Espera, que te la monto Espera, que te la monto Ay, mi madre Me encanta porque si lo giras un poquito ¿Sabes? Ya te la he puesto ¿Sabes? Sí, ahora la veo ¿Dónde? Ahí Vale Aquí dentro No, esto no es Aquí dentro Ah, vale Ahora Ahí, al lado del F Vale Pues Lo vamos a dejar aquí Este episodio Que yo me tengo que ir a hacer En mis otras cosas ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima Adiosito ¡Adiós! ¡Oi!